Hola, soy Mita Sarmani, soy Product Manager, con más de 10 años de experiencia liderando productos exitosos y trabajando en startups, ahora estoy de vuelta a Madrid, buscando nuevas oportunidades para aplicar mi Product Management. Hoy os quiero contar esto, cómo cambia el Design Thinking, cómo se aplica el Design Thinking en producto, no solo como Product Manager, pero también como cofundadora de la Fundación en la Autismo Believer y también como madre. A Archie ya le conocéis, de otras veces. Cuando Archie tenía 3 años, no sabía comunicarse, sufría mucho con la sobreestimulación en sitios públicos y me acuerdo vividamente de un día cuando estábamos en el avión y una azafata me pidió que me saliera del avión, porque Archie estaba llorando, estaba gritando, era la única forma que tenía de comunicarse. Y en vez de compasión y aceptación e inclusión, lo que sentí fue rechazo y exclusión. En ese momento decidí que pensé que no era la única persona, ni mi hijo era el único, había muchas madres allí fuera que sentían este prejuicio. Por lo que decidí cofundar la Fundación de Autismo Believer en Angola. Teníamos una única misión, apoyar a las personas con autismo y a sus familias en Angola. Queríamos crear un producto para solucionar este problema o apoyar a estas familias. Pero Angola tenía algunos retos únicos, algunos retos diferentes a los que conocemos aquí. Solo el 3% de las personas que entrevistamos habían escuchado hablar del autismo. Las personas no tenían acceso a médicos que podían diagnosticarles. También el autismo pensaban que era magia negra y estos niños eran encerrados. Me acuerdo de una historia de una madre llamada Ana. Tenía cuatro hijos, uno de ellos autistas. Ella tenía que dejar a este bebé de tres años encerrados todos los días en su casa durante diez horas por el miedo a lo que pensaría la gente, el prejuicio y porque no sabía qué hacer, porque tenía que trabajar para dar de comer a sus hijos. Era una realidad diferente y dura a lo que había vivido yo en mi experiencia. Para poder mitigar estos retos, creamos el producto, que era la tarjeta Bilibre. Este es el producto final que comentó con 200 usuarios en el primer año y llegamos a los 2.000 usuarios en el 2023. Formamos a más de 5.000 personas sobre el autismo, educándoles, dándoles charlas en aldeas, colegios, supermercados, para crear concienciación sobre el autismo. Y ahora os voy a contar cómo utilizamos el design thinking para llegar al producto final. El design thinking es una metodología que se usa para crear ideas innovadoras para solucionar problemas para los usuarios. Es ponernos en la piel y en los zapatos del usuario para poder empatizar con ellos, para idear soluciones. La primera fase del design thinking es empatizar. Es con lo que empezamos. Para empatizar hicimos entrevistas a los padres, a los educadores, a médicos. También hicimos observaciones directas. vimos el día a día de estas familias, de qué es lo que sufrían, qué es lo que vivían, cuáles eran los pain points de estos niños. Y también creamos mapas de empatía, que son límites donde colocamos qué es lo que la persona siente, qué es lo que ve, qué es lo que escucha y qué es lo que hace. Con eso teníamos una mejor idea de cómo podíamos formular el problema. La segunda fase es definir el problema. Con todos los datos recopilados llegamos a la conclusión que el problema era la falta de inclusión incluso en las actividades cotidianas que estos niños hacían. ir al supermercado, poder ir al aeropuerto y no estresarse, no sentirse excluidos de la sociedad. También vimos otros problemas como la inclusión en la sociedad y también la contentación. Decidimos, enfocamos para definir el problema como la falta de inclusión en actividades cotidianas. Ahora llegaba la fase de idear la solución. Para idear la solución utilizamos varios métodos, como mapas de empatía, storyboarding y la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas llegamos, nos sentamos el equipo y pensamos en ideas buenas, malas, pero lo pusimos todos en un board y llegamos a la conclusión que la idea que queríamos crear para idear la solución era crear tarjetas de prioridad para personas con autismo o condiciones invisibles que les dieran ese respeto e inclusión cuando hicieran actividades de la vida cotidiana, del día a día. Que no se sintieran menospreciados o desrespetados. Una vez que ya teníamos el producto realizado, ya teníamos la solución, nos tocaba retratar a prototipar. En la fase de prototipar teníamos varias opciones, pensar si lo hacíamos digital, si lo hacíamos físico. Físico. Dadas las situaciones de Angola, decidimos por una tarjeta física. También teníamos que ver si la hacíamos con foto o sin foto. Hicimos varios prototipos y decidimos hacerla con foto y con la información de los padres en el caso de que hubiera la necesidad de contactar con los padres. Y la foto fue para poder verificar y validar que el niño que la estaba usando era el niño que la necesitaba. Para implementar estas tarjetas tuvimos tres pasos importantes. El primero era la inscripción de los niños. Los niños podían cadastrarse en clínicas físicas que teníamos concertado con la fundación o hacerlo vía Google Forms. Una vez hecho esto, la segunda fase era la de validación. Los psicólogos y médicos que trabajaban con la fundación validaban si los niños que estaban inscritos tenían la necesidad de tener esta prioridad. Y la tercera fase era la más importante. La formación de los establecimientos donde estas tarjetas iban a ser utilizadas. No valía de nada que en este establecimiento se les diera prioridad cuando se les seguía juzgando o se les seguía menospreciando. Estos establecimientos fueron formados sobre qué es el autismo, cuáles son las condiciones invisibles y si llega una madre con un niño que está tirado al suelo llorando, que no se le juzgue, que se le ayude y se le apoye de la forma que sea posible. Estos tres pilares nos ayudaron a prototipar y lanzar la tarjeta. Esto fue el producto final. Las tarjetas de prioridad ayudaban a identificar a las personas con condiciones invisibles, a tener prioridad y sentirse visibles y apoyarlas cuando lo necesitaban. Cuando no lo necesitaban, no tenían por qué usarlas y así fue. Validamos en pruebas pilotos. La primera prueba piloto fueron con 20 niños y tres establecimientos. Ahí nos dio el valor de recopilar datos y feedback para poder iterar y mejorar la tarjeta. También hicimos observación directa para ver cómo era el proceso, el user journey de la tarjeta para identificar los problemas y ir mejorándolos. Después de unos meses, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que me había equivocado. Yo había idea de una solución poniéndome en la piel de user persona. Yo no era user persona. Mi problema no era el problema de un niño en Angola. El problema de mi hijo no era el pain point de un niño en Angola. Después de varios meses, con la baja tasa de inscripción de los niños, decidimos recrear otra fase de design thinking. Empezamos con el platizaje. Cuando platizamos, nos dimos cuenta que el user persona era un niño del medio rural, en la pobreza, en el aislamiento, sin condiciones básicas. Este niño no iba a ir a un supermercado. No necesitaba la prioridad. Lo que este niño necesitaba, el problema del estigma social, era la aceptación en la comunidad, en la sociedad. Lo que nos tocaba hacer ahora era educar a la sociedad para que estos niños pudiesen salir y sentirse aceptados. Para que la tarjeta tuviese el éxito que merecía, o el éxito que yo esperaba, primero tenía que crear la concienciación. Iba mano en mano. Entonces decidimos que íbamos... La misión la teníamos clara. Teníamos que crear concienciación para poder apoyar a estos niños autistas y a sus familiares. Pero en el Lord Park, una fundación pequeñita, no hay fondos suficientes para empezar a cambiar, iterar y pivotar. En ese momento, nos sentamos, lluvia a diaderas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Recibimos una donación inesperada. 10.000 zapatos. Ok, ¿y qué haces con 10.000 zapatos? Genial, muy bien, tengo 10.000 zapatos, pero ¿cómo lo cambio para tener fondos para crear concienciación? Se nos ocurrió lanzar una campaña. Hicimos un vídeo bonito, lanzando una campaña de entregar zapatos a los niños necesitados en la calle. No fue con la idea de la campaña, fue, bueno, tengo mis zapatos, algo tengo que hacer, pues por lo menos voy dándoselo a la gente pobre. Hicimos un vídeo de Instagram. Este vídeo de Instagram se convirtió en viral. Nos empezaron a llegar llamadas de multinacionales y la sociedad empezó a apoyar a la fundación. Recibimos donación suficiente para poder crear las campañas de concienciación y también hicimos una marcha de la concienciación del Día del Autismo que también nos ayudó a llegar al público y, de alguna forma, poder dar visibilidad a la fundación. Con la financiación también tuvimos suerte de tener esta financiación. Además de hacer concienciación, tuvimos una campaña de la redención al suicidio. También hicimos una campaña de donación de leche y pañales en las aldeas y también consultas médicas gratuitas. Para que este proyecto pudiese ser exitoso, creo que había tres pilares. El primero fue el Design Thinking. El Design Thinking nos dio la capacidad de usar la metodología para poder llegar a soluciones innovadoras. Pensar fuera de la caja. Yo creo que para mí este proyecto me enseñó a darme cuenta que, aún habiendo liderado otros productos exitosos, esta vez se me olvidó dejar mis perfugios de fuera. Se me olvidó que yo no soy el user persona. Y esto fue porque este proyecto estaba muy cerca de mi corazón. Pero la autocrítica me ayudó a entender que todos nos equivocamos. Que me equivoqué y no pasa nada. Y la resiliencia y no sé la misión y voy a llegar hasta la misión, me ayudó a entender que la adaptabilidad es súper importante. Da igual, seas product manager o madre o cofundadora. Y la tercera, la bondad y el impacto. La bondad de la sociedad. Como seres humanos queremos ayudar. Como seres humanos siempre queremos ayudar y apoyar. Solo que muchas veces no tenemos la oportunidad. Una vez que tenemos la oportunidad, la comunidad se juntó para ayudar a estos niños. Como bien dijo Endra Nui, para poder crear ideas innovadoras, tenemos que empatizar. Muchísimas gracias. Preguntas. Me he quedado con la intriga. ¿Cómo fue lo de que os donarás 10.000 zapatos? A cuento de qué. A cuento de qué. Pues mira, yo además de trabajar en la fundación, también era gerente de un restaurante. Y empecé a mandarle los pancletos de la fundación a todos mis clientes. Nuevos, antiguos, todos. Y tenía un cliente libanés que le gustaba mucho la comida india en su momento, que me dijo, oye, mi cadinero no tengo, pero tengo estos de mis zapatos que yo había importado en algún momento, ¿los quieres? Y yo, pues vale. Muchísimas gracias. Y luego, así fue. Gracias. Y Beliver está solo en Angola. O sea, ahorita no lo has. Ya en el 22, cuando me vine, ya salí como para una de las fundadoras siempre seré, pero ya lo estoy al día a día. ¿Y el que ha estado replicarlo acá? Ahora mismo. Algún día lo hago, pero ahora mismo. ¿Feedback? Gracias. Gracias. y luego también en la parte del profesional, la crítica, sin dejar de esta oportunidad, que como que da positivo, que me gusta la inspiradora, que me encanta la historia, que me encanta el estilo, que lo explica muy bien, y como que va un poco tan constructivo, que está un poquito en el video también. Se ha visto que en una slide que necesitas pasarla o despasarla, o estaba hablando de una slide por allá, y también estaba en el video que tenía al gusto de tener menos palabras, por el slide, que es igual, o identificar, expresar el slide, o que es de, yo que sé, empatía, no con empatía, entrevistas o a los 64, que puede ayudar, pero se tiene que cantar en su sitio, en su estado. Nada, muchas gracias, enhorabuena. De nuevo, antes de nada, igual, porque no me he pillado, una pregunta que tengo. Cuando decidís, o sea, decidís, lo tenías muy claro desde el principio, utilizar visual thinking para lanzar, digamos, este producto, o habéis probado entre diferentes frameworks o metodologías, es decir, creo que teníamos bastante claro el design thinking, porque creo que es una de las metodologías, aunque casi todas las ágiles ahora sí que tienen una base de empatía, pero el design thinking es súper centrado en el usuario, en las necesidades del usuario, entonces se adaptaba muy bien a un proyecto social. Y, o sea, ¿liderabais? O sea, ¿había alguien que lo lideraba o era entre todos? Era entre todos, cada uno teníamos nuestra parte, pero no es muy claro. O sea, el compromiso que tenía, digamos, cada uno del equipo es, me imagino que bastante importante. Sí, sí, cada uno, había alguien que se dedicaba a la parte legal, otro que se dedicaba a la parte, pues eso, de controlar las finanzas. Yo era más project manager del día a día, pero bueno, cada uno teníamos una parte que era de la que nos ocultaba. A mí me tocó lo cual. Pues sí, además tienes que hablar de ella. Muy bien, pues nada, de nuevo en la buena, muchas gracias por tu charla, una charla súper inspiradora y la verdad que por naturaleza bonita, ¿no? O sea, bonita y como, no sé, preciosa, por decirlo, no sé, o sea, inspira como buen rato. Entonces, son charlas que dejan buen sabor de boca y personalmente me gusta mucho ese tipo de charlas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartirla. Creo que es importante poder hablar de la experiencia, ¿no? Y sobre todo esa valentía para reconocer los errores que has tenido y que has tenido esa flexibilidad suficiente para poder virar y seguir adelante y superar las trabas o los problemas que tuvierais, ¿no? Entonces, todo ese proceso, salir delante y contarlo en un público, no es fácil. No lo es. Y lo has hecho, lo has hecho muy bien, más, menos nerviosa, como sea, pero al final lo que importa yo creo que lo has contado, lo has transmitido muy bien desde el principio, lo hemos dicho siempre, ¿no? Tienes esa pose, esa, no sé, esa cercanía, no sé, al público desde el principio, ¿no? Y eso es un potencial muy grande para que lo puedas explotar y dar charlas como, pues eso, como muy inspiradoras, ¿no? A que anime a más gente a interesarse por lo, pues eso, por diferentes cosas que hay en el mundo y tal, y hacer cosas de impacto, ¿no? Y yo creo que es superimportante. Tienes esa voz como muy tranquilizadora, muy serena, y además llegas al público bien sin tener que esforzarte, mucho contacto visual para que se note esa empatía, perdón, no es empatía, es una conexión, no sé, tienes muchas cualidades para poder, pues eso, llegar a públicos mucho más grandes. Llegará, te pondrás más nerviosa, por supuesto, pero estoy segura de que lo superarás. Y, nada, pues enhorabuena, si ya has dado tres charlas en diferentes situaciones y diferentes temas, creo que simplemente este es el comienzo y te espera, yo creo que un futuro muy grande y muy brillante. Muchísimas gracias.